Las aventuras de Chano y Oscar Hola, mi nombre es Chano y mi hermano mellizo se llama Oscar ¿Alguna vez has construido tu propio robot? Nosotros hicimos uno de Lego en clase de Steam y casi casi ganamos con él nuestro primer torneo escolar de RoboSumo y en esta competición conocimos a un ingeniero super friki que estaba a punto de asombrar al mundo de la robótica con su última creación pero lo más flipante fue que cuando el robot desapareció misteriosamente nos tocó a nosotros ayudarle en una búsqueda por toda la ciudad ¿Te atreves con una aventura robótica? Un abrazo para Susi, una nueva aventura de Chano y Oscar Las aventuras de Chano y Oscar molan muy bien